Eso es importante porque nosotros, como decía el ministro de Ciencia y Tecnología, de Educación y Ciencia y Tecnología, las alias públicos privadas a partir del año 2020 con la promulgación de la ley se crece, se abre todo lo que es una nueva posibilidad, una nueva visión, una nueva manera de promover el desarrollo de la República Dominicana y qué mejor que poder traer a la República Dominicana expertos en otras áreas y en otros países que ya tienen décadas desarrollando proyectos de alianza público-privada. Los acuerdos, los programas de alianza público-privada novedosos y como tan desconocidos en la administración pública dominicana, que se haya organizado este evento entre la Dirección General de Alianza Público-Privada y el alma mater de Sigmund Freud, la Pontificia Universidad Católica de Madre Reyes, también alma mater de la institución de la institución moderna. Es interesante. Este diplomado se fundamenta en esa ley 47.1.20 y tiene como objetivo contribuir a la especialización de los profesionales en aspectos relevantes del modelo de alianza público-privadas. El lanzamiento de este diplomado tiene importancia para la aplicación de la sinergia entre el sector público y el privado, encaminado a catapultar la creación de las condiciones para la competitividad en la República Dominicana. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¡Estamos cambiando!